Sola 11 y 37 Ya su marido se fue a trabajar Ella está ready pa' que llegue Y como yo nadie le mete Es un hijo que llame al que siempre Y la hace gritar Loca que la quiete Anciosa porque llegue mientras que yo Me envía fotos en ropa interiores Oh, de esa gatita soy el perro Y como yo le doy Hoy no existe otro Que la ponga a sudar como lo hago yo Hoy, yo sigo siendo su putico Hoy como yo le doy Hoy, no existe otro Que la ponga a sudar como lo hago yo Hoy, yo sigo siendo su putico Él tiene un turno de 11 a 7 Y yo de 12 a 6 le doy Como de costumbre no me niego siempre voy Ella conoce mi sexo desde la high Mucha poder de revista es lo que hay Que la rompió yo, que se la comió yo Todavía le está panciendo yo Como si fuera la primera vez En su cama solito los dos Hoy, no existe otro Que la ponga a sudar como lo hago yo Hoy, yo sigo siendo su putico Hoy como yo le doy Hoy, no existe otro Que la ponga a sudar como lo hago yo Hoy, yo sigo siendo su putico Hoy, no existe otro La noche empieza entre tú y yo La luz necesaria, la luna da Es momento de mojar todas las sábanas Como una película No sé cómo rogarla pa' verla dando vueltas No me la quito y ella tampoco me suelta Me lo juro que toqué sentirle a la revuelta Que la rompió yo, que se la comió yo En tu rabia le está partiendo yo Como si fuera la primera vez En su cama solito los dos Yo soy yo 77 Ya su marido se fue a trabajar Ella está ready pa' que llegue y como yo nadie le mete Y es luego que yo me alquio siempre y la se grita Tu loca que la quiete Anciosa porque llegue y mientras guio Me envía fotos en ropa interiores Aún esa gatita soy el perro Subbalance El canal Jajaja 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 Jajaja